Ya, ayer resulta que llegué tarde al trabajo, porque cuando venía había un montón de policía en la carretera y me paré. Y entonces me asomé y había un hombre allí muerto y me dijeron que no me acercase, que estaba buscando el móvil del crimen. Y entonces yo me asomé y vi que el tío tenía aquí tres agujeros y le dije a un policía, y le digo, para mí que no ha sido con un móvil, ha sido con una pistola. Digo, no busques móvil, que no me han matado a llamar a las perdidas, ni con la antena de un Nokia. Eso ha sido una pistola, ¿no? Entonces me dijo el policía, dice, anda, que no sabe ni no qué habla. Dice, pues cuida al tío, quitarle del medio para poder pasar. Dice, no, no, que esto tiene que venir juez de guardia a levantar cada vez. Digo, coño, que puedo yo con él, no llame a nadie. Digo, no, no, que tiene que ser juez, y con todos los que estamos aquí nos vamos a levantar, tío. Digo, no, no, tiene que ser juez. Y bueno, será muy fuerte este juez. Y luego digo también que aunque le levantase, que se iba a caer porque estaba muerto, ¿no? Digo, sí, ahí va. Digo, si no, que tarde de levantarle, el juez se va a caer, que el tío está muerto del todo. Se va a caer otra vez, ¿no? Luego fuimos a juicio y mi abogado empezó allí protesto, y protesto, y leché por protestón. No hacía más que protestar y le cogió a otra carrera, que la carrera no la has elegido tú. No protestes ahora haber hecho médico. Hay otra gente que son practicantes. A mí me quiso poner una inyección a un practicante y dije que no, también me la tenía que poner un tío que sepa. Un practicante, nada. Dice, no, no, si es que tiene cinco años de carrera. Digo, y el practicante, por vergüenza le tenía que dar ese practicante con cinco años de carrera. También quería contaros que hoy me he duchado diez veces porque he comprado un champú de uso frecuente y ha sido todo un evening. Y sobre el parto de la cocuta terronera, ¿qué opinas? Sí, yo opino que el parto de la cocuta terronera viene dado por unas circunstancias ecosistemáticas, de las cuales son cuatro pollos machos y cuatro pollos hembras, de los huevos, porque además esta gente nace porque les sale los huevos. Y ya está, no, ¿tienes algo más que decir? Sí, otro día tenemos algo más. Por ejemplo, también quería advertir a la gente que cuida del medio ambiente, que cuiden del ambiente entero. Nos preocupamos del medio ambiente y en otro medio le tenemos descuidado. Muchas gracias.